El... lo que dijo Dross sobre el uso de Lightyear, si de hecho ya lo platicamos en el Wati Podcast Banda, de hecho lo subí hoy, ahí está el comentario, ahora en términos generales y si quieren mi opinión al respecto, yo tengo varias cosillas que decir, también bueno, obviamente pues tuve la contrapostura de Robby, que él está de acuerdo con Dross, yo personalmente no estoy de acuerdo, respeto y entiendo por qué la gente lo está viendo así, pero yo no lo comparto, en el sentido de que hablan de que es mercadotecnia, yo lo comprendo Banda, yo incluso en el pasado también llego a molestarme eso de que es que es mercadotecnia, que no te das cuenta de que te están utilizando y no sé si en los últimos años me he dado cuenta de que ese pensamiento no tiene mucho sentido, porque en teoría todo lo que consumimos es porque caímos muchas veces en mercadotecnia, a veces sin darnos cuenta, o sea ustedes piensan que Spider-Man No Way Home trajo a los tres Spider-Man fans porque aman a los fans, no wey, querían que fueras a ver la película y te atrajeron con un bait que se cumplió, no pues ya es diferente, pero o sea te atraen con él, esperen que ya llego, hablando del cake day, me puede llegar el cake pon la manita para que te... Ah, ya cerró la puerta, que mala onda, a ver chicos, ahí, eh, Babis no se cabe a traer cafecito, muchas gracias a la que pasa, entonces, pues bueno chicos, lo que yo tengo que opinar al respecto es eso, o sea, es un puto beso wey y a la verga, si me molestaría a mi, si la película se detuviera a restregarte en la cara, tienes que ser tolerante con los gays, eh, o, oye, ¿sabías que soy gay? me gustan las personas de mi mismo sexo, o sea, ahí sería de, la película no habla, si hablara de eso, ok, pero si estamos en una historia de ciencia ficción, pues si estaría raro, ¿no? que se detuvieran a hablarte sobre eso, pero como es un beso de dos segundos que literal se trata como lo más normal del mundo, yo estoy de acuerdo con eso, con que se traten con la mayor normalidad del planeta, ya siguen tensiones corporativas detrás vato, es que no me puedes comparar ese beso discreto, si estuvo en primer plano o no, o sea, pero fue discreto wey, o sea, ni siquiera se habló de él, vos no se sorprenden ni nada, o sea, no, nada más es de un beso y ya no me lo vas a comparar con la forzadísima escena de Avengers Endgame, que si era forzada, donde a pesar de que estaban en una escena donde había muuuuuchos guerreros combatiendo todas las mujeres mágicamente aparecieron en un solo punto wey, eso es forzado, eso si es meter la agenda política a lo pendejo, sin saber que es lo que estás haciendo pero lo de Buzz Lightyear es literal, ah una pareja se besaron, punto, ya, a lo que sigue, la película no se detiene a restregarte nada en la cara, no trata de ceremoniarte no, o sea, entiendo que viene de parte de Disney, que han manifestado obviamente posturas homofóbicas, o sea, eso es cierto sin embargo, lo que les dije en el what if, en cierta medida, chingue su madre wey, porque todo lo que, es una empresa, todo lo que hacen es hipócrita a ellos realmente no les interesa nada de lo que parecen apoyar, de hecho si por ellos fuera, créanme que los villanos en las películas no serían tan malos o serían introspectivas en las que te sientas más identificado con ellos, tipo críticas de la sociedad con Joker o sea, lo digo esto por dejar muy claro que a ellos les gusta ser moralmente correctos, porque es lo que le vende a Disney entonces, ¿por qué de pronto nos escandalizamos porque ahora tratan de estar de, del lado del LGBT wey? y, o sea, les repito, si fuera una forma descarada de ponerte el mensaje, pues órale wey, hagamos el berrinche porque pues si está forzado pero no, o sea, es un pendejo beso wey, que no afecta a nadie, a nadie, literalmente en ningún lado wey o sea, parpadeas y te lo pierdes entonces, yo no entiendo cuál es el problema así sea una... así sea algo hipócrita de parte de Disney todo lo que hacen es hipócrita, porque es una pinche empresa que sólo quiere tu dinero les repito, no trajeron a los tres Spider-Mans porque te quieren como fan y se lo merecen, hay que complacerlos no wey, porque estábamos en pandemia necesitaban algo para despertar al público que se quedó decepcionado de Far From Home y tenían que sacarlos al cine y dijeron wey, hay que hacer algo masivo los tres Spider-Mans wey a huevo, eso va a pegar o sea, dude, realmente no romantican a las empresas todo lo hacen por tu dinero tanto si es por agenda política como si no si no incluyen agenda política para complacerte porque de hecho es lo que Disney hace pues es justo eso, están tratando están viendo por su dinero y si ahora están viendo por su dinero de otra forma también está muy menso wey, que nos pongamos al tú por tú wey o sea, nunca deben esperar que ellos tengan una una postura ante ciertos temas claro que no pero también si los muestran no se pongan así de chillones wey, o sea al contrario, de hecho ponganse a pensar, es hipócrita pero lo que dije en el Watif en cierta medida y si nos ponemos a pensar puede ayudar el que los niños ahora crezcan viendo eso con más normalidad que se vuelvan menos homofóbicos de grandes obviamente va a haber muchos papás que le van a seguir inculcando a sus hijos pues algunas ideas de acuerdo a lo que ellos crean cada uno puede educar a sus hijos como se les apetezca pero va a haber muchos que no y que van a decir oye pues eso es normal porque se debería tratar como lo que es algo normal wey ya no algo extraordinario eh, cosas de la vida dicen Disney sacó un NFT físico de Wally y contaminan el ambiente wey, tú dejan el de Wally vato, sacaron van a sacar NFTs de Stanley Stanley está muerto wey o sea, en serio Dodd Dodd dejen de ver a las empresas como si fueran personas no son es más véanlo así son personas morales son un conjunto de individuos que solo ven por el cómo generar ingresos y van a hacer todo lo que está a su alcance para para lograrlo entonces si se supone que ya sabemos eso porque ahorita resulta que no, es que es bien corporativo el que metan el beso wey vato, es que todo lo que hacen ha sido corporativo toda la vida wey porque hasta ahorita esto es un problema si toda la vida hemos, o sea todos los videojuegos todas las películas que consumimos se realizan con base en estudios de mercado para complacer a un sector de la audiencia o a un nicho entonces repito ¿por qué ahorita esto es un problema wey? no entiendo wey inclusión forzada mis bolas wey el lagger no la tiene si han implementado inclusión forzada si ha pasado o les digo al feminismo también lo de Avengers Endgame que es de vato esto no tiene cabida aquí ¿por qué lo pones wey? pero en Buzz Lightyear no tiene nada de malo porque se trata como lo más normal del planeta entonces yo no entiendo realmente cuál es el escándalo no mames ¿cómo van a vender NFTs de Stan Lee? wey vato 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 o sea estaban usando la cuenta oficial de Stan Lee en Twitter para vender NFTs primera segunda también Disney compró los derechos de imagen de Stan Lee y ahora pueden hacer todo lo que quieran con su imagen sacaron series hacer videojuegos playeras juguetes y todo se lo va a llevar Disney supongo que llegaron a un acuerdo con sus familiares quién sabe pero vato es que esos weyes nada más ven por su por su dinero wey o sea repito no sé por qué esto es una sorpresa porque es una sorpresa la inclusión la inclusión en general no voy a decir que forzada porque en este caso creo que no lo fue porque es un problema la inclusión en este caso cuando Disney se la pasa manipulando a la gente desde hace décadas para que consuma sus productos ahora sobre lo de Dross no sé si tenga que ver el hecho de que ya es un señor grande que creció con otras ideas pero yo no estoy de acuerdo les repito cada quien que piense como quiera sobre esa perspectiva pues para eso está internet para que todos oponemos y compartamos y debatamos opiniones sin embargo pues si no no comparto para nada yo lo que él dijo o sea se me hace muy muy exagerado por algo tan simple como un beso en una película que dura dos segunditos wey y por el cual no se me hace tampoco justificable que mucha gente no la esté yendo a ver yo no la he ido a ver por falta de tiempo pero yo si quiero verla porque a mi me interesa Buzz Lightyear o sea yo desde niño era mi juguete favorito de Toy Story precisamente el de mi hermano era Woody entonces a él le regalaban Woody y se me Buzz Lightyear entonces pues no no lo sé chicos yo yo pienso así digo obviamente repito cada quien que piense lo que quiera muchachos este es internet cada uno puede pues puede pensar lo que quiera yo nada más repito pues no estoy de acuerdo con Dross y bueno si quieren escuchar la opinión contraria pues en el Wati Podcast Uncharted pues mencionó que él sí está de acuerdo entonces ustedes pónganse de la postura que quieran realmente pues es algo que en mi opinión es un poco intrascendente solo un beso de dos segundos de la postura